Esta mañana, el Gobierno Regional de Lima entregó a la Municipalidad Provincial de Guaura un total de 60 calaminas que serán distribuidas por partes iguales al Guahuahuasi, Amiguitos de Jesús y la Institución Educativa Pedro Paulet. Con este material se busca mejorar los módulos de Guahuahuasi, Amiguitos de Jesús del Asentamiento Humano San Judas Tadeo y techar la Biblioteca Escolar de la Institución Educativa Pedro Paulet. Tras la recepción de este importante donativo, el alcalde provincial de Guaura, Santiago Cano La Rosa, manifestó su agradecimiento a la autoridad regional por atender de manera inmediata la solicitud presentada por su representado. Mi saludo a Luis Enrique Fernández Estrella, a nuestro presidente regional, que pronto ante la solicitud de apoyo de calaminas para la biblioteca del Colegio Paulet y para el Guahuahuasi en San Judas Tadeo, rápidamente se han impersonado y me han hecho la entrega de 60 calaminas, las cuales van a ser bien usadas. Simplemente decir a la población que es un esfuerzo conjunto, que la región siempre tiene la buena voluntad y disposición de atender las solicitudes que hace la provincial y que me siento muy agradecido. Un saludo para Javier y para Lucho. Gracias.